Música Partiendo ahora te demostraré de lo que soy capaz Partiendo ahora te demostraré de lo que soy capaz ¿Listos? ¡Para casa! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Hek! ¡No! 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 Ya lo romparé más contigo más y mandaré al otro mundo ahora. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no jugaré más contigo! ¡Te mandaré! ¡No! ¡Qué pelea! ¿Acaso quieres perder esta batalla sin hacer ningún esfuerzo?